¿Ya conoces la silla convertible con giro 360 de la marca italiana Pec Perego? La silla convertible Primo Viaccio 360 llegó para aportar la comodidad, seguridad y diseño que solo un producto hecho en Italia te puede ofrecer. Gracias a su giro 360, subir y bajar del auto a tu bebé será mucho más cómodo y fácil. Además, te permitirá llevar a tu pequeño a contramarcha desde el nacimiento hasta los 4 años de edad aproximadamente, o a favor de la marcha desde los 15 meses o 76 centímetros de altura. En aspectos de seguridad, la Primo Viaccio 360 incluye pata de apoyo, barra antirrebote que protegerá a tu bebé en caso de choque trasero, kinetic pots que reducirán la fuerza de impacto en caso de choque lateral y clip de pecho que ayuda a posicionar mejor el arnés interno de la silla de auto. Su reposacabezas ajustable en 6 alturas se adapta al crecimiento de tu bebé, acompañándolo en cada etapa. Además, cuenta con respaldo reclinable en varias posiciones para un mayor confort. Instala la Primo Viaccio 360 con Isofix y viaja sin preocupaciones gracias a su sistema Blind Lock que protege el anclaje evitando que otros pasajeros desengancen la silla por accidente. ¿Estás listo para unirte a la familia Pec Perego?